Bien, estamos aquí en la Sociedad de Fomento del Barrio Emilio Mitre, María Baroni, la Presidenta de la Institución, bueno, celebrando el Día del Niño, ¿no?, con la visita del Intendente. Sí, la verdad que es muy contenta porque es la primera vez que nos visita un Intendente, aparte hay un montón de chicos, y contento por la colaboración de parte de la Intendencia. Bueno, también le estuvieron mostrando un poco las instalaciones, pidiéndole seguramente algunas cosas. No pedirle, mostrarle, porque cuando él vino teníamos un objetivo y le mostramos que lo cumplimos. Bueno, pedirle de paso, sí, pedirle algo que necesitamos para la institución. Bien, pero se le ve bien al club, obviamente es un lugar de referencia de acá del barrio. Sí, sí, la verdad que trabajamos mucho, todo a pulmón se hace, y bueno, él nos había visitado y nosotros teníamos que hacer algo, y bueno, le mostramos ahora que lo que veamos, nuestro objetivo lo cumplimos, entonces, y las chicas le pidieron cosas, no se quedan mal las chicas. Bueno, y hoy organizando el Día del Niño junto a los chicos de la 1911, ¿no? Sí, sí, junto a Facundo hemos andado mucho, y yo feliz y contenta porque encontré junto a Facundo chicas, tiene un grupo de chicas que trabajamos, como el salón estaba ocupado, hicimos las cosas en casa, y todo bárbaro, todo bastante tranquilo, todo tranquilo y lindo, y feliz por el logro que conseguimos. Bien. Facundo, bueno, también esta temática de Fedejo el Día del Niño, ¿no? Sí, no, la verdad que nosotros este año nos pudimos juntar con la chica de la ciudad de Fomento, y hacer otros eventos de otra infraestructura, que es en un lugar cerrado, y por ahí con más comodidades, que por ahí que hacerlo en la calle, que era como lo veníamos haciendo nosotros antes, digamos, este es el tercer año que nosotros lo hacemos, y este año junto con ella, pero la verdad que nos resultó muy cómodo laburar acá en la ciudad de Fomento por las instalaciones, cómo la tienen las chicas, la verdad que de 10 puntos, se laburó muy cómodo, y la verdad que se ve, como vieran ustedes en la calle, tenemos 700 chicos ahí afuera, con los padres, con todas las actividades que sumamos, la verdad que es todo un éxito, esto y bueno, siempre apoyado, apoyado por las chicas, apoyado por el intendente, la municipalidad, Cristina. Pablo, bueno, un poco acá en el festejo, ¿qué sensaciones tenés? Bueno, hoy, en realidad ayer arrancamos lo que nosotros hablamos del Día del Niño en todo el partido de Junín, yo como concejal, y antes de ser concejal, también lo que vivía era la Sociedad de Fomento, con ganas de festejar los Días del Niño, y notaba como que no había apoyo del municipio. Este año hemos decidido, como gobierno, poder festejar el Día del Niño en todas las sociedades de Fomento que estaban dispuestas a participar y a querer colaborar con nosotros, y vamos a hacerlo así, arrancamos ayer en el Milla del Parque, seguimos hoy aquí en Emilio Mitre, el objetivo es estar festejando el Día del Niño durante todo el mes de agosto, en conjunto, por supuesto con juegos, con cosas divertidas para los chicos, en este caso también tenemos que agradecer la participación de la Peña en el 2011, que también nos dio una mano, así que contentos que podemos trabajar, Sociedad de Fomento, gobierno, instituciones como los chicos, la Peña, todos en conjunto, y acá nos ponemos de acuerdo, cuando le llamamos una actividad, un juego, una sonrisa a un chico, todos nos ponemos de acuerdo, y eso es lo lindo, de que los chicos puedan divertirse, puedan jugar, puedan festejarlos, los entretienen, le dan una merienda, bueno, la verdad que es todo redondo, todo muy lindo, así que estamos contentos por eso, y como te decía, festejar el Día del Niño, se arrancó ayer, y va a ser esta jornada durante todo el mes de agosto, donde estaremos presentes con el gobierno, y trabajando en conjunto con Sociedad de Fomento y Entidades, en todo el partido Junín, festejando y disfrutando, que es el mes de los chicos, así que ellos tienen que disfrutarlo, tienen que jugar como lo que tienen que hacer los chicos, jugar y disfrutar.